...de la pionina, toda esta masa de estudiantes dice así, a la libertad de la democracia. En este momento, vamos a encender el pebetero, que es también símbolo de que nosotros... Melanie fue la encargada de encender el pebetero con el fuego de la libertad en el Parque de San Isidro del General este mediodía. Ella es estudiante del Liceo Las Esperanzas. La verdad es muy bonito, porque es la primera vez que yo voy a recorrer la antorcha y de ahí me tocó traerla, dejarle aquí el fuego en el parque. Desde la Georgina salieron desde muy temprano, recorrieron el camino hasta San Isidro del General, pasando de mano en mano la antorcha de la libertad este 14 de septiembre. De ahí, es más o menos duro, pero lo importante es que llegamos aquí. Y es que todos los estudiantes de los diversos centros educativos, vivieron la fiesta de la independencia, y qué mejor manera que hacerlo, llevando en sus manos la antorcha. Algunos con varios años de realizarlo, pero con el mismo ánimo de siempre. Es una experiencia muy bonita, porque es la antorcha de la libertad, entonces es una emoción que le provoca a uno, la verdad, es bonito, ya lo he hecho tres años seguidos. Sinceramente es muy bonito, porque en el viaje se disfruta mucho, y al llevar la antorcha es como un privilegio, en otras palabras, y se disfruta bastante. ¿Le ha tocado ya en algún momento? Sí, ya he recorrido la antorcha varios años, y hasta este año otra vez, y ha sido muy bonito, la verdad. También estuvieron los que se estrenaron durante este 2017, y con algo de nervios, también disfrutaron de la fiesta patria. Es algo muy representativo para el cantón, para nuestro colegio, se siente demasiado bonito llevar la antorcha, porque estamos representando a Pérez Celedón. Es algo muy bonito, una experiencia muy bonita, única, es que es el primer año que la voy a hacer, pero siempre he querido, pero es algo muy bonito, un sentimiento muy bonito. La antorcha ya llegó, el fuego de la libertad ardió en nuestro cantón.